bueno por nada aquí estamos en otro vídeo más para enseñarte para presentarte en sociedad a la puerta o exclusiva una puerta interesante que te voy a mostrar aplicaciones de la misma cómo se funciona y aplicaciones de la misma otro piedras que va a ser muy 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 interesting mi nombre es abrió cadenas y esto empieza aquí tienes la puerta el símbolo lógico de la puerta o exclusiva este símbolo es la caraba porque para dibujarlo bien es un rollo entonces idearon otro símbolo mucho más fácil mucho más fácil que es este vale entonces tenemos las dos entradas y la salida a la entrada b y se pone así igual a 1 vale y aquí tenemos la salida no me digas que es mucho más fácil hacer esto que hacer esto que parece aquí el pez de dore buscando a neno vale cómo funciona esta puerta bueno pues vamos a ir a la tabla de funcionamiento la tabla de verdad toda la verdad y nada más que la verdad ponemos las dos entradas a d la salida s y las cuatro combinaciones que podemos tener con esas dos entradas vale esta puerta es la leche dice la tía yo me activo cuando las entradas son diferentes son distintas cuando las entradas son distintas las salidas activa y cuando son iguales la salida no se activa así de fácil ya no vamos a darle más vueltas pero también podríamos hacerle otra otra lectura más interesante también si cabe que sería cuando el número de unos presentes en las entradas sea un número impar un número impar como en este caso la salida se activa como en este caso la salida se activa sin embargo aquí tengo dos unos un número par de unos la salida no se activa y aquí también tengo un número par de unos la salida tampoco se activa otra función fíjate que esto va a ser interesante también para después acuérdate de ello bien esta función pues se dice que es a exclusiva con b se representa así con un más dentro de un círculo vale pero realmente realmente hay una expresión lógica cuál sería la expresión lógica cuál sería la expresión lógica de esta tabla de verdad de esta tabla de funcionamiento sería la siguiente mira si tenemos la tabla que siempre es lo que vamos a hacer cuando tenemos un una aplicación que tenemos que desarrollar y es un circuito combinacional que la salida sólo va a depender de la combinación de las entradas que son los más sencillos lo que hacemos siempre es la tabla de verdad con todas las combinaciones y qué valores tiene que tomar la salida y ahora lo que hacemos es sacar la expresión lógica vale y decimos a ver cuando la salida se activa se activa para estas para esta combinación vale y decimos nada pues cuando a sea cero y b sea uno como dijiste repite cuando a sea cero y b sea uno lo que estoy diciendo lo estoy escribiendo o también o o cuando a valga uno y b valga cero lo estoy escribiendo lo que estoy diciendo soy un traductor fíjate esta es la expresión boleana de esta función no perdón función o exclusiva vale y esto lo podríamos hacer también con puertas and con puertas o y con puertas no con inversores pero ya los fabricantes lo que hacen es disponer de esta puerta ya integrada como veis aquí que te muestro en la imagen una puerta de un chip con cuatro puertas o exclusivas de dos entradas vale o también o también esta otra puerta que te estoy mostrando que es una puerta solo una puerta en un chip vale porque a veces solo necesitamos una puerta y tenemos un pequeño chip ahí que colocamos en la PCB y hacemos el diseño de apoyo siempre a de apoyo siempre a porque ahora con puertas lógicas no se no se diseñan circuitos vale o tendrían que ser circuitos muy 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 sencillos vale porque lo que se hace ahora pues es programación programación microprogramación con microcontroladores FPGAS y PLD que ya veremos más adelante como vamos a sintetizar los circuitos lógicos con este tipo de dispositivos la electrónica digital evolucionó muchísimo vale lo que no pretendemos es seguir explicando la misma electrónica digital que a mí cuando era joven me enseñaron allá por los años 80 pues me enseñaron una electrónica digital que lamentablemente sigue todavía algunos profesores enseñándola yo alucino peperillos como dice un cocinero español alucino peperillos pues hay que cambiar hay que cambiar el chip y tratar de evolucionar tratar de evolucionar entra en los microcontroladores en la programación que es lo que hoy priva los precios han bajado muchísimo muchísimo y pues el arduino pues un nano pues si no cuesta muy poco y podemos hacer un diseño muy potente con ese con ese microcontrolador lo veremos lo veremos bien vamos con el tema de que bueno tenemos una función que solo tiene dos entradas vale y si yo quisiera hacer la función o exclusiva con más entradas con más entradas con tres con cuatro con cinco como como se haría bueno pues encadenamos varios funciones de dos entradas por ejemplo el si queremos hacer una función exclusiva con tres entradas con tres entradas con tres entradas pues simplemente aquí lo que haríamos sería colocar una entrada más así de sencillo y aquí lo que tendríamos sería que es lo que tengo aquí pues S exclusiva con C ya pero S quien es S es A exclusiva con B por nada exclusiva con C así de sencillo que quieres más pues nada sigues encadenando otra y aquí tienes D y puedes seguir encadenando también 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 se podría hacer de esta forma A con B con B con C con T vale y esto con esto o sea el montaje la conexión puedes hacerla como quieras vale tanto encadenándola así como encadenándola así que quieres otra más colocas aquí una y ya está vale no hay ningún problema si mira si accedes a la web de este fabricante Nexperia puedes ver el catálogo que tiene de puertas o exclusiva vamos a los productos y aquí tienes una lista de todos los chips que tienes de puertas como ves dispone de puertas o exclusiva de dos entradas solo una puerta de dos entradas o cuatro puertas de dos entradas o una puerta de tres entradas vale o también dispone de dos puertas de dos entradas como ves hay un catálogo bastante interesante para cumplir todas las necesidades de diseño de circuitos electrónicos digitales vale en la próxima clase verás las aplicaciones muy interesantes que se pueden hacer con este tipo de puertas o exclusivas